Yo cuelgo los cuadros primero en una casa antes que poner los muebles, es así. Y bueno, yo tengo, sé que tengo el orden alterado, pero bueno, no se me ocurre de otra manera. Entonces a mí la vivencia del arte es como, es corre por mis venas, es vital, claro. A mí me tiene muy, muy feliz estar acá, muy. Sí, me encanta estar acá, a todos nos gusta estar acá. Incluso los que mejor recibieron esta mudanza fueron los artistas. Están felices, pero a todos les huele a la cabeza. El deseo de mudarnos de Florida era muy grande. Sentíamos que el proyecto Florida era un proyecto terminado. Cuando Mora encontró este lugar, nos enamoró de entrada. Y Villa Crespo siempre había estado un poco en la mira nuestra como lugar a ser explorado. A mí me parece que uno de los secretos de buscar una locación para nosotros era tener una buena accesibilidad. Nada, entonces cuando apareció este lugar no dudamos, no dudamos ni un minuto. Nos encantó, la vimos, yo la visualicé, pero increíble. De entrada creo que fue bastante acertado, muy acertado, haber elegido un arquitecto joven que entendió que en una galería de arte el proyecto arquitectónico tenía que desdibujarse. Él tradujo las necesidades que yo le iba planteando en términos de arquitectura posible. El primer día que empezamos la mudanza me fui al señor que tiene el Lubricentro de acá a Media Cuadra y me presenté. Y le dije, yo soy la que estuvo haciendo la obra todo este tiempo, nos estamos mudando, tengo una galería de arte. Ah, qué bueno. Bueno, cuando quiera. Y cuando inauguremos yo la voy a invitar. Me parece que una de las batallas más interesantes que tenemos para librar nosotros es tratar justamente de que la gente venga y viva la experiencia en vivo y en directo y no a través de la pantalla, porque hoy tenemos la vida mediada por la pantalla y la experiencia artística está buena, vivirla en vivo y en directo. Yo creo que esto va a explotar, es decir, yo creo que nosotros somos un eslabón fuerte que viene a desembarcar acá, pero es algo que ya venía ocurriendo, ¿no? Me parece que la asociación con la gastronomía es un gol porque me parece que esto se empieza a convertir en un paseo. ¿Dónde es esta? Sí, son las cuadraditas. Las de esta son las cuadraditas. Esta entra medio así, Mora, medio así. Ahí está. Este local que tiene su entrada independiente acá, que es ese ladrillo pintado de blanco, va a ser un restaurante. Va a ser un restaurante que va a ocupar todo este lugar que es como la casa chorizo original del terreno. Bueno, en principio, el que viene seguro, porque ya nos abrazamos y pactamos y todo, es Martín Tegui, a poner un restaurante no caro como el que ya tiene, sino un proyecto canchero con nivel y accesible. Claro. Y un poco alineado con el espíritu de la galería. En el 82, 83, mi mamá arma Florida de la nada para hacer una galería de arte. O sea que tiene como el concepto de galería posible, porque también había una caja de hormigón con una limitación de altura, pero dentro de ese espacio trabajó con un arquitecto artista, que fue Benedict en ese momento, donde se armó una galería de arte. Hoy, 2014, yo tomo este espacio, que era un galpón de ruido abandonado, sucio, y lo hago galería a las necesidades del 2014. Es decir, la operación es la misma que hizo mi vieja en el 82. La fábrica de iluminación es la señora de al lado, que tiene la fábrica acá al lado, y que es genial, los banquitos de La Feliz, el Guarnes del Barrio. Bueno, el carpintero que está haciendo las bases para Liliana Porter es el de acá a la vuelta, el de Juan de Justo y Velasco. Obvio, y el vidriero es el de la esquina, el que me puso todos los vidrios acá. No, no, yo en ese sentido... Te mudaste, te mudaste. Obvio, no voy a ir a poner vidriero del centro, ¿viste? Ridículo.